La seguridad es siempre una habilidad en el transporte aéreo. Las cifras dicen que volar es cada vez más seguro. Aún así, el año pasado, en 2014, se produjeron 12 accidentes mortales en líneas comerciales. Europa guarda una trágica historia de accidentes aéreos. El 320 es el modelo más comercial de Airbus, pero no está libre de accidentes. El último, el 28 de diciembre del año pasado. Un vuelo de AirAsia con 162 ocupantes que había despegado de Indonesia con destino a Singapur. A pesar de que en los últimos 12 meses se han producido cuatro graves accidentes en líneas comerciales, 2014 registra la tasa más baja de siniestralidad de la historia de la aviación comercial, uno cada 4,4 millones de vuelos. Según la IATA, desde 2009 han muerto 1.158 personas en 31 accidentes aéreos. En suelo francés no había un siniestro parecido desde que en julio de 2000 este accidente con 113 personas a bordo significó el fin del Concorde. En Europa, un Boeing 747 de carga israelí abrió este gran boquete en dos edificios de Ámsterdam en 1992. Murieron los cuatro tripulantes y otras 90 personas que habitaban los bloques, la mayoría inmigrantes. Y en julio de 2000, en Alemania, chocan en el aire un avión de carga y un Tupolev de pasajeros con 52 escolares a bordo. El accidente de los Alpes recuerda el que en 1972 sufrió un Fokker uruguayo en la cordillera de los Andes. 16 supervivientes pasaron 72 días bajo cero, aislados en condiciones extremas, hasta que fueron rescatados. El último accidente grave en suelo español se produjo el 20 de agosto de 2008, con 154 muertos y 18 heridos, al estrellarse en Barajas un vuelo de Spanair con destino a Canarias. Y allí en los rodeos en Tenerife se produjo en marzo de 1977 el accidente más grave de la historia de la aviación comercial. Tres aviones chocaron en pista, causando la muerte de 583 pasajeros. Y estas son algunas imágenes del operativo de rescate francés que se está preparando en las cercanías del lugar del siniestro. Los equipos de emergencia preparan helicópteros y también ambulancias cerca de la localidad de Barcelonet en los Alpes franceses.